Bueno listo, hoy estamos con... Ivonne, perdón Ivonne, como la marca Avon Sí India pero a las fines ¿Y usted cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Carlos ¿Carlos? Comencemos por el nombre ¿A usted le ha gustado algún profesor o profesora? ¿Le ha parecido guapo o atractivo? Sí, sí, sí ¿El profesor? No, la profesora No, 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 bueno, sí ¿Qué profesora le ha parecido guapa? Del INEM ¿Cuántos años tiene? Tendrá sus 29, 30 años ¿Le gustan maduras? No, 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 no ¿No? Bueno, sí Diga a la cámara, ¿me gusta mi profesora? Me gusta mi profesora Uy, no, repayla, ¿y usted? Venga señorita para acá ¿A usted le ha gustado algún profesor o profesora? No ¿No? ¿Segura? Segura Diga la verdad ¿Pero por qué se altera? Diga la verdad Entonces no ¿Puros viejos? Sí ¿Por qué no quiere tener un sugar daddy? No ¿No le gustan viejitos? No Dice que viejitos lo mueven mejor ¿Con experiencia es mejor? No ¿A ella no le gustó a nadie o le gustó yo? No Bueno, listo, hoy estamos con... Melisa García ¿Melisa? García ¿Por qué Melisa? Pues porque sí Porque así le puso su mamá ¿Quién le puso ese nombre? ¿Su mamá o su papá? Mi papá ¿Segura? ¿Cómo lo sabe? Porque él me lo dice ¿Y le gusta? Claro, mucho ¿Qué edad tienes? Trece ¿A quién la tiene para que me la besen? No, mentira, ya en serio Bueno, Melisa ¿Te ha gustado algún profesor o profesora? No ¿Segura? Segura, no ¿Por qué dice así? No Diga, diga sí o no Diga sí Diga sí No Bueno sí ¿Segura, segura, segura? Segura que no ¿Júralo por su mamá? Lo juro, por mi mamá Diga, no me gusta ningún profesor No me gusta ningún profesor Grítelo No me gusta ningún profesor No me gusta ningún profesor ¿Y por qué no le gusta ningún profesor? Porque son feos ¿Y viejitos? Y viejitos No aguantan, ¿cierto? No aguantan Pero si fueran jóvenes, ¿usted se dejaría? Aguantan Bueno, mi perro Hoy estamos con Haider Millán Haider Millán 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 Sí Anteriormente teníamos un paja ¿Le incomoda que yo le diga paja Haider? No, pasa nada El que niega la paja niega la madre ¿El que niega qué? Niga la paja niega la madre ¿Pero usted se nota que jala mucho ganso porque tiene muchos granos? No, 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 eso es de la sangre Ah, sí, el que niega la paja niega la madre Ahí la está negando, perro Diga, diga con orgullo, yo me hago la paja Dígalo, lo digo en la cámara con orgullo Yo me jalo el ganso Yo me jalo el ganso ¿Todos nos hemos jalado el ganso? Sí, sí, sí ¿Usted lo hace todos los días? Sí, sí, sí Bueno, Pajaider, ¿cuántos años tiene usted? 15 años Yo soy figura pública Me pueden buscar en Facebook como Fat ¿A usted le ha gustado algún profesor o profesora? Sí, sí, sí ¿Profesor? Sí, sí, sí No, profesora ¿Por qué no profesor? Porque no, no es gay ¿Es gay? No, no, no ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Nunca ha dudado de su sexualidad? Sí, sí, sí ¿Qué profesora le ha gustado? Una profesora de sociales Si tú eras profesora en un cuarto, ¿usted qué le haría? Solo, solo los dos ¿Qué no le haría? Bueno, ¿qué le haría? Dígame, una cosita que le haría No sé ¿Y qué edad tiene esa profesora? Como 23 23, ah, pues está joven, aguanta, aguanta, aguanta ¿Listo? ¿Algunas palabras? Sí, sí, sí Venga, yo lo separo aquí Se nota que no se separan nunca Parecen pan y mermelada Bueno, hoy estamos con... Luisa Luisa Fernanda ¿Qué edad tiene? 15 ¿15? ¿Y usted qué edad tiene? 17 Déjela crecer, por lo menos Déjela crecer un poquito Bueno, ¿le gustan menores? No, tampoco ¿Su novia es menor? Dos años Por eso es menor ¿Cuál es su nombre? Néstor Iván ¿Apellido? Tinoco Montilla ¿Cómo? Tinoco ¿Tinoco? Montilla Bueno, vamos a hacer la pregunta ¿Quién quiere primero la pregunta? Él, uy, bueno, listo ¿A usted le ha gustado algún profesor o profesora? Una profesora ¿Profesora? Sí, cuando estaba por ahí como en tercero, creo ¿Tercero? ¿De primaria? De primaria Uy, ¿a esa edad ya experimentando fantasías con los profesores? Pues sí Sí, pues ella me gustaba ¿Y si la tuviera enfrente, qué le iría? Pues... Depende de cómo esté Digamos que esté igual de lindo, ¿usted qué le dice? Pues que me gustaba cuando yo estaba pequeño ¿Y si ella le dice, parce? Oh, bueno, le va a decir Estudiante, usted me gusta, quiero tener una relación ¿Usted dejaría a su novia por ella? Sí, sí, sí Eh, no Diga que sí, diga que sí No ¿Usted quiere decir que sí? No, no, no ¿Y a usted le ha gustado algún profesor o profesora? Sí ¿El rector? No ¿Qué profesor le ha gustado? ¿O profesora? Un profesor ¿De qué materia? ¿Qué materia? De educación física ¿Y si lo tuviera enfrente, qué le diría? Que está muy lindo ¿Y lo dejaría por su novio? No ¿Y por qué no? Porque no me gusta meterme con gente mayor que yo Dice que no le gusta meterse con gente mayor que yo Y el nuevo tiene 17 Bueno, listo, hoy estamos con Andrew, más conocido como Beneko Él es Beneko disponible, diga Soy un Beneko y estoy disponible Soy un Beneko y estoy disponible Toda lanzada Bueno, ¿qué edad tiene usted, Andrew? 17 ¿17? ¿En qué grado está? En 11 ¿En 11? ¿Último año? Algo así ¿Se cree apto para presentar la SITFES? No sé Mi mamá dice que no ¿A usted le ha parecido guapo o guapa? ¿Algún profesor o profesora? Sí, hay una incluso en el colegio Uy ¿Cuál, cuál? ¿La de Constitución Política? Chito ¿Le gusta la de Constitución Política? Chito que ella lo sabe ¿Ella lo sabe? Creo que sí ¿Y si esa profesora le dijera Usted también me gusta ¿Usted se metería con ella? ¿Sí? Sí, obvio ¿Y si su mamá no le dice nada por estar con una profesora? ¿Qué? Pues no sé cómo la tomaría ella Yo creo que llora Le pega ¿Qué? No, no me pega ¿No le pega? ¿A usted su tío le pegaba? Sí, sí, sí ¿De 1 al 10 cuánto le das a profesora? 9 ¿9? ¿Por qué no un 10? ¿Qué? ¿Por qué mejor es?